El Arzobispo de Acapulco, Carlos García Smerlos, informó a los fieles asistentes a la Catedral que será hasta el próximo 18 de enero, cuando deje la sede del Arquidiócesis del Puerto para incorporarse a los trabajos del Arquidiócesis de Morelia, Michoacán donde fue designado por el Papa Francisco como arzobispo de ese lugar Durante el fin del año y hasta el 18 de enero seguiré como arzobispo de Acapulco al frente del Arquidiócesis El 18 de enero tomaré posesión, iniciaré mi Ministerio Episcopal en la Arquidiócesis de Morelia Los invito a todos a que me acompañen para ir a celebrar allá este inicio del Ministerio y ya posteriormente que tengamos alguna información segura se les comunicará como continuará gobernándose el Arquidiócesis de Acapulco mientras el Santo Padre nombra al nuevo arzobispo Significa que las festividades católicas como los festejos de la Virgen de Guadalupe La Navidad, el Año Nuevo y los Reyes Magos aún estarán a cargo del clérigo Al cerrar en Acapulco el Año de la Misericordia habló sobre este periodo el cual culminará en el mundo católico el próximo domingo en el Vaticano El Papa Francisco clausurará solemnemente en la Iglesia el Año de la Misericordia y lo realizará junto con un consistorio donde varios obispos y un sacerdote del mundo entero representando a todos aquellos que formamos la Iglesia serán en un consistorio recibirán el capelo cardenalicio y se convertirán en consejeros de nuestro sumo pontife Enrique Guzmán, Noticieros Televisa